Tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí Oye una voz del cielo que decía, hijo mío no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón, a la voz de Cristo me humillé Y me dijo, levántate y conmigo, que tus pecados con mi sangre yo la ves Y me dijo, levántate y conmigo, que tus pecados con mi sangre yo la ves Gloria a Dios, le mande un aplauso al Señor, gloria a Cristo ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Vamos a seguir cantando, no se siente todavía, eh Otro cantito que dice, el Señor me llenó de gozo Amén, ese gozo que viene del Señor hermanos, que no se acabe en nosotros Amén, gloria al Señor El Señor me llenó de gozo, uso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Ay pero, pero, pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Ay pero, pero, pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo tengo una lamparita, que en vida la llevo yo Yo tengo una lamparita, que llevo siempre en mi corazón La limpio y me ocupo en ella, yo la cuido con amor La limpio y le pongo aceite, que no se apague, gloria al Señor Lleva tu lamparita, que es la palabra de Dios No dejes que se te apague, llévala siempre en tu corazón Lleva tu lamparita, que vea su resplandor No dejes que se te apague, llévala siempre en tu corazón Pagando por este mundo, peligro vas a encontrar Si hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Pagando por este mundo, peligro vas a encontrar Si hay alguien que te persigue, si hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Alza tu lamparita, que vea su resplandor No dejes que se te apague, llévala siempre en tu corazón Lleva tu lamparita, que vea tu lamparita No dejes que se te apague, llévala siempre en tu corazón Esta fue, la lamparita Gloria a Dios hermanos, ¿cuántos traen su lamparita hermanos?